En busca de la apertura del marcador, acomodando la barrera, el árbitro Echenique. Para mí va Nacho por afuera, por arriba de la barrera. A ver, la orden de Echenique, allí va Fernández al arco, Torrico al córner. Tiro de esquina para Gimnasia. No por anunciado fue difícil para el arquero mendocino de San Lorenzo. El muy buen remate de Nacho Fernández y la respuesta. Gracias.